¿Dios es varón? Cuando el primer astronauta regresó del espacio, una rueda de impacientes periodistas lo esperaba ¿Y qué vio por allá arriba? ¿Marcianos, extraterrestres? Cuéntenos amigo, cuéntenos ¿Yo? Yo vi a Dios ¿A Dios? ¿A Dios? ¿Y cómo es Dios? El astronauta, todavía perplejo, no se decidía a hacer la gran revelación Por favor, por favor, díganos cómo es Dios Bueno, ella, ella es negra ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y sucedió que, lo que parecía un chiste, está hoy confirmado por la ciencia antropológica En el principio era la diosa Ella había creado todo lo que existe, tanto en la tierra como en el cielo Madre del bien, ayúdanos a cazar el bisonte para alimentarla Ayúdanos a recolectar las vallas para vivir felices Aquellos primeros hombres y mujeres, recién emigrados de África, donde nació la humanidad, creían en una divinidad femenina Y era lógico que pensaran así Su único libro era La Naturaleza Y en La Naturaleza aprendieron que la vida nace de la tierra y de las mujeres Si son las mujeres quienes dan a luz y amamantan la prole, debe haber una mujer superior, invisible, engendradora, universal En todas las religiones se adoraba a la diosa A nadie se le habría ocurrido atribuir la cualidad femenina de la fecundidad a un ser masculino Durante 20 milenios no hubo otro dios que la diosa, madre primordial, pensada en África, negra como nuestros antepasados negros El golpe de estado de los dioses varones vino después Se dio hace unos 5 mil años La razón no fue otra que la llegada de la agricultura Necesitamos mano de obra para cortar el trigo, para recoger la cebada Nosotras podemos trabajar en el campo No, no Ustedes quédense en la casa, ese es su lugar Ese es su lugar Los varones, dotados de más fuerza física y desligados de la crianza, se hicieron cargo de las tareas agrícolas El varón se convirtió en el proveedor y la mujer quedó como reproductora y encargada de las tareas del hogar Los varones controlaban ahora los excedentes de las cosechas y decidían las guerras para arrebatar esos excedentes a otros grupos Necesitamos un ejército Necesitamos lanzas Necesitamos escudos y espadas Lo que necesitamos son dioses, dioses que bendigan las guerras Gobernantes y sacerdotes, todos varones, fueron inventando dioses masculinos, tan agresivos e intolerantes como ellos En Mesopotamia y en Egipto, en Grecia y en Palestina, en los nuevos imperios agrícolas Se suplantó a la diosa madre y se implantó una cultura patriarcal que permanece hasta el día de hoy Por eso, yo, desde que regresé del espacio, rezo así Madre nuestra que estás en el cielo, santificada seas, venga a nosotros Una producción de Radialistas Apasionadas y Apasionados